En este video vamos a analizar brevemente una de las obras de ese gran pintor italiano llamado Sandro Botticelli. Para el efecto vamos a seguir los lineamientos dados por una de sus biógrafas que es la autora Bárbara Denglin en un libro publicado hace unos 30 años por la editorial Taschen. Como es bien sabido, Sandro Botticelli nació en 1444 y murió en 1510. Le tocó una época muy turbulenta pero muy interesante de la historia de Italia ya que él tuvo la mejor de las instrucciones, tanto académica como artística y fue coetáneo con muchos grandes artistas de Italia. Pues le tocó trabajar al lado nada menos que Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Filippo Lippi, etc. Él tiene una obra espectacular que está caracterizada por el alto contenido metafísico y conocimientos esotéricos que la mayoría de los artistas de esa época tenían que poner en forma encriptada en sus obras ya que la iglesia católica y Roma en esa época no permitía y era muy celosa de los contenidos filosóficos y simbólicos y metafísicos de la iconografía y la simbología de la pintura, de las artes, de las ciencias, etc. Así pues Botticelli perteneció a escuelas de educación y de filosofía muy avanzadas pertenecía a la corte de los medicis y tuvo grandes encargos para muchísimas iglesias y muchísimos clientes ricos de esa época. Acordémonos que se trataba del 1400, de la segunda mitad del 400, donde los grandes señores de Italia tenían palacios muy lujosos y decoraban con frescos y con pinturas dichos palacios. La educación pues de, como ya dijimos, de Botticelli fue muy amplia y se refleja, como dice esta autora que estamos mencionando, que es su biógrafa, Bárbara Deimlin, en un fresco que pintó para uno de sus clientes y ella lo describe de esta manera, en el fresco pintado a Lorenzo Tornabuoni aparece este caballero al ser introducido por la personificación de la gramática en el círculo de las siete artes liberales sobre las que se encuentra entronizada la sabiduría. En la antigüedad, el estudio de las siete artes liberales aportaba los conocimientos básicos sobre los que se basaban todos los demás estudios, así que las artes se pueden reconocer según sus atributos y según su simbología y están pintados admirablemente en el cuadro de Botticelli. La retórica, por lo tanto, aparece en el fondo a la izquierda con un rollo. La dialéctica con el escorpión, cuyas tenazas representan las posiciones contrapuertas del pensamiento dialéctico. La aritmética, por su parte, aparece simbolizada con una hoja de fórmulas matemáticas. Sigue la sabiduría sobre una sede elevada. Y a continuación, la geometría con una escuadra. La astronomía está simbolizada con la esfera celeste. Y por último, la música con un pandero y un pequeño órgano portátil. La gramática se representaba tradicionalmente enseñando a un niño. Aquí acompañan a Lorenzo hacia las artes. Este y es recibido con un saludo de la sabiduría, quien en su mano izquierda tiene una rama de olivo que ha de entenderse como símbolo de la paz reinante entre las artes. Esta pintura, pues, de Botticelli simboliza muy gráficamente el tipo de educación tan elevada que existía en la Italia de esa época y de la que participó ampliamente este pintor. Muchas de sus obras son analizadas por esta biógrafa y hablando de que si nos preguntamos por el sentido profundo de muchas de sus pinturas, parece que en muchas de ellas se ha personificado la idea del amor tal como la expusiera Marsilio Ficino, que era filósofo de la corte de los Medici y quien unió las ideas platónicas con la fe cristiana para obtener así una nueva visión del mundo de corte neoplatónico. Todos sabemos que la filosofía neoplatónica es la base de la filosofía teosófica que da las claves para decodificar todos los libros sagrados, no solamente la Biblia, sino el sagrado Corán, los Vedas de la India, etcétera, etcétera. Los neoplatónicos estudiaban muchísimo esas claves y esas claves, pues, son muchas también, pero se distingue sobre todo la clave teológica que estudia las siete cualidades de Dios, la clave cosmológica que estudia las siete etapas evolutivas del universo, estudiaban la clave antropológica que estudiaba las siete etapas evolutivas del proyecto humano, la clave astrológica que estudiaba la influencia de los astros sobre el proyecto humano y las etapas evolutivas de la conciencia, también estudiaba la clave fisiológica, la iniciática, la geométrica, la aritmética, etcétera, etcétera. Así pues, en tiempos de Botticelli se conocían todas estas enseñanzas, todas estas ciencias y él, por supuesto, conocía como Leonardo da Vinci y muchos otros intelectuales de la época este tipo de conocimientos. Así que, como vimos, este filósofo unió las ideas platónicas con la fe cristiana y obtuvo así, como dijimos, una visión del mundo de este corte. Y así que Fichino vio la esencia del amor como un dualismo formado por el deseo corporal mundano y el anhelo espiritual dirigido a Dios que enfrentó a la contraposición entre sensualidad e intelectualidad, materia y espíritu. Así que Fichino describió la vida ideal del hombre como una aspiración de la pasión sensual hacia el arelo espiritual de la iluminación y la sabiduría en Dios. Vemos, pues, en estos pequeños comentarios la altura intelectual que se respiraba en la Florencia de 1400. Sin embargo, debemos hacer no todo era intelectualidad, no todo era estudios, sino que a finales de 1400, por allá de 1490, Italia vivía un clima apocalíptico. Todos sabemos que a finales de cada siglo no falta quien dice que es que el mundo se está acabando, que hay que arrepentirse, etcétera, etcétera. Y este era el clima que se vivía en la Italia de 1400. La autora que estamos citando describe gráficamente estos aspectos de la situación político-social de la Italia en aquella época. Y dice lo siguiente Los últimos años del siglo siempre han estado llenos de visiones apocalípticas y de presentimientos de la inmanencia del fin del mundo. Este es un fenómeno vivido también en Florencia. Cuanto más a su fin tocaba el siglo XV, más fuertemente se extendía el temor ante un pronto ocaso del mundo y ante la cercanía del juicio final. Así que en ardientes sermones lo anunciaba el dominico Girolamo Sabonarola exhortando a los florentinos a arrepentirse y hacer penitencia por su vida pecaminosa y demasiado mundana. Como mal por antonomasia el dominico combatió la vida de lujo de los ciudadanos y el 7 de febrero de 1497 en la piaza de la señoría sede del gobierno hizo una cosa que se llamó la hoguera de las humanidades en la que quemaba ropas suntuosas muebles libros cuadros y otros artículos de lujo así que sabemos que entre la multitud también se encontraban artistas que dieron a las llamas sus propios cuadros y dibujos. De Lorenzo Di Credi un compañero de Leonardo da Vinci por ejemplo está testimoniado que destruyó buen número sus estudios de desnudos por considerarlos entonces indecorosos. También de Botticelli se dice que llevado por la emoción general quemó algunos de sus cuadros si bien no está aprobado esto con toda seguridad pero este ardor religioso que se iría convirtiendo cada vez más en fanatismo se vio acompañado de agitaciones políticas en el año 1492 fallería fallecía Lorenzo el Magnífico a quien también había influido la predicación de Sabonarola así que la sucesión política recayó en su hijo Piero quien no tenía ni la habilidad diplomática ni la experiencia de hombre de estado de su padre así que pronto se produjo un conflicto con la corona francesa y Piero canceló la alianza tradicional con Francia lo cual resultó ser una imprudencia por obstaculizar decisivamente los intereses de los comerciantes florentinos con lo que provocó la oposición de estos contra los Medici también en el pueblo crecía la murmuración contra la dominación de la familia que se iba haciendo demasiado arbitraria así que cuando Piero se dio obligado a capitular ante el rey francés Carlos VIII fue expulsado de Florencia era el 9 de noviembre de 1494 y se quitó de todos los edificios el escudo de los Medici poniendo en su lugar el del pueblo que era una cruz roja con fondo blanco en las reuniones para tratar el cambio de gobierno participó también Sabonarola cuyo poder había aumentado notablemente gracias a su influencia sobre el pueblo de esta forma vemos como el clima político y social de Florencia estaba muy agitado antes de llegar en el año 1500 así que nuestro pintor Botticelli se vio afectado grandemente por estas presiones de la iglesia que eran absolutamente apocalípticas así que en sus cuadros él aunque trataba de expresar todos sus conocimientos metafísicos y todos sus conocimientos esotéricos esto no se podía hacer abiertamente porque la iglesia empezando por Sabonarola no permitía y tenía unos controles y unas críticas muy grandes sobre la vida social religiosa y política de la Italia de esta época sin embargo como dice nuestra autora más elocuente es que poco después a mediados de los años 90 cambiaría la suerte de Sabonarola y su fanatismo que rayaba en la tiranía despertaba una oposición cada vez mayor contra este 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 sacerdote y no solo en el pueblo y los miembros del gobierno de Florencia que llegando incluso hasta la curia romana así que la santa sede respondió en mayo de 1497 con la excomunión a la crítica intransigente de Sabonarola contra la iglesia oficial así que la precaria situación del predicador se agudizó cada vez más Sabonarola fue hecho prisionero con el apoyo del papa Alejandro VI fue acusado de herejía siendo condenado a muerte por la cuerda y luego encendido en la hoguera así que el 23 de mayo de 1498 Sabonarola era ejecutado públicamente en la piaza de la señoría siendo dado su cuerpo a las llamas como aparece en muchos cuadros pintados en la época así pues que esta es una pequeña introducción a lo que era el tiempo que le tocó vivir a nuestro pintor de turno Botticelli sin embargo la autora nos da unas ciertas ideas acerca de lo que tuvo que hacer no solamente Botticelli sino muchos pintores para seguir presentando sus obras en público entonces tenían que pintar los símbolos y los conocimientos matemáticos completamente encriptados en las obras y tal como lo hizo Leonardo da Vinci que expresó en la última cena un tratado completo de numerología esotérica simbolizado por los doce en el cuadro de la última cena donde se simbolizan los doce apóstoles y Cristo donde cada uno de los apóstoles simboliza un signo del zodíaco así que Botticelli conocía también este este proceso y estas etapas evolutivas de la conciencia simbolizadas por el número doce y los signos del zodíaco pero pero sin embargo las las interpretaciones digamos públicas de sus que se han hecho de sus obras pues son muy son muy suaves y no y no interpretan realmente los verdaderos secretos que Botticelli plantó en sus cuadros es así como esta pintora dice lo siguiente interpretando uno de sus cuadros famosos que es el que aquí nos ocupa es el de natividad ella dice más elocuentas que todos los apuntes y que todas las biografías de este pintor son los cuadros que Botticelli pintó tras estos sucesos de fin de siglo y aquí ha de citarse sobre todo el cuadro llamado la natividad mística que se encuentra entre las obras más importantes de la última fase de Botticelli a primera vista como se ve en en la ilustración parece tratarse de una sencilla representación de la adoración del niño por parte de María y de los pastores el centro está ocupado por una cueva practicada en la roca por cuya abertura posterior se ve un prado iluminado por la luz matinal María y José enmarcados por la entrada de la cueva en forma de arco se encuentran delante de la oquedad bajo un tejado de paja soportado por dos troncos de árboles desnudos a los lados se arrodillan pintores con ramos de oliva en la cabeza a quienes los ángeles muestran la escena la protagonista del cuadro es María a quien primeramente se dirige la mirada del observador no solo es la figura más grande sino también la que ocupa el centro dejando de lado la inscripción sobre el cuadro su ojo izquierdo ocupa el centro exacto de la pintura sobre la escena de la adoración se abre el cielo azul en una gloria dorada con ángeles danzando en coro que ya más adelante vamos a ver lo que esto significa y lo que simboliza y la armonía de sus giros queda subrayada por los tres colores marrón blanco y anaranjado de sus vestiduras que se alternan rítmicamente aquí vemos que Botticelli sabía muy bien el significado simbólico de los colores los ángeles llevan ramas de olivo en las manos con coronas y cintas con textos que anuncia la alabanza de María sin embargo si se observa detenidamente la parte inferior del cuadro difiere claramente de las adoraciones convencionales ya que sobre un césped vemos a tres parejas de ángeles y hombres abrazándose mientras que varios demonios están echados al suelo y encadenados también aquí los hombres llevan ramos de olivo con cintas cuyos textos están tomados del evangelio de San Lucas pasen la tierra a los hombres de buena voluntad nuestra biógrafa dice que la clave para comprender el cuadro se encuentra en la inscripción griega que lo cierra en la parte superior así que veamos lo que supuestamente le dice Botticelli al público para explicar la clave secreta de este cuadro él escribió este párrafo pongámosle cuidado dice este cuadro lo pinté yo Botticelli a finales del año 1500 durante los desórdenes ocurridos en Italia en el medio tiempo después del tiempo en cumplimiento del capítulo 11 de San Juan en la segunda plaga del apocalipsis mientras que el demonio fue desatado por tres años y medio después será encadenado según el 12 y le veremos caído al suelo como en este cuadro así pues que nuestro pintor fue muy muy claro y dio las pistas para expresar lo que él quería simbolizar en este cuadro que era mucho más que una simple natividad así que el cuadro simboliza la llegada del tiempo de la paz que seguirá a las plagas que se describen en el apocalipsis que esto era lo que la la iglesia católica quería demostrar en su imaginería Botticelli se veía en el tiempo del segundo capítulo 11 del apocalipsis en el que el evangelista narra que el atrio del templo será entregado a los gentiles durante 42 meses que son tres años y medio y a continuación sucederá la profecía que San Juan cuenta en el capítulo 12 aparece la mujer apocalíptica que huyendo del demonio dará a luz un niño en la explicación esta mujer apocalíptica se identificó ya pronto con María y al mismo tiempo como símbolo de la iglesia así que este es también el tema de la representación de Botticelli María de entenderse como símbolo de la iglesia lo que explica también su situación central en el cuadro así que con el nacimiento de Salvador la iglesia se renueva nacerá un día nuevo como anuncia la luz matutina entre los árboles del fondo el demonio será expulsado para siempre y reinará la paz eterna como anuncian los ramos de olivo y los mensajes de paz en los textos de las cintas Botticelli veía pues esta renovación no en un futuro lejano pues Sabonarola había profetizado su próximo advenimiento y según los cálculos de Botticelli llegaría en el año 1503 vemos pues que esta es la explicación oficial la interpretación oficial de la iglesia católica de este cuadro pero como vemos en el monitor el cuadro dice muchísimas más cosas que lo que quería decir la iglesia en 1500 y de lo que se atrevió a decir Botticelli en esa época ya que no se le permitía hablar claramente sobre cuestiones esotéricas que se suponía que el público no estaba preparado para entender en estas épocas así que vamos a mirar con más despacio el significado secreto de este famosísimo cuadro como vemos en la ilustración el cuadro el cuadro tiene cuatro secciones claramente identificables si miramos de abajo hacia arriba en la primera sección simboliza el elemento tierra la segunda el elemento agua la tercera el elemento aire y la cuarta el elemento fuego después si se lee este cuadro con la clave astrológica es un auténtico tratado de astrología esotérica de astrología gnóstica de astronomía oculta que era lo que estudiaban en las sectas secretas a que pertenecían todos los intelectuales famosos de esa época como Miguel Ángel como Leonardo da Vinci como Botticelli como los Medici y toda la intelectualidad del 1500 y que la iglesia criticaba y que la iglesia perseguía prácticamente y literalmente a muerte así que en este cuadro podemos empezar a analizarlo por la parte de arriba que significa el elemento fuego allí vemos 12 ángeles danzando alrededor del sol cada uno de los ángeles representa uno de los signos zodiacales entonces los vemos divididos en un 3 por 4 en 4 ternas que tienen distintos colores ya como dijimos tiene el blanco el marrón y el rojo cada elemento tiene 3 signos que simbolizan la oposición entre el positivo el negativo y el neutro o sea entre el activo el pasivo y el signo que equilibra cada uno de estos signos del zodíaco si miramos la parte de abajo que es el último segmento que es el elemento tierra vemos los mismos tres ángeles con los mismos colores que simbolizan los signos del elemento tierra que son Tauro Capricornio y Virgo como está expresado magníficamente en un libro que se llama la astrología como ciencia esotérica o el testamento de la astrología de un famosísimo astrólogo esotérico que es Oscar Adler vemos que estos signos representan las dos etapas evolutivas de la conciencia en el elemento tierra el hombre se va desapegando toma conciencia de la riqueza construye riqueza guarda lo que le sirve y mediante el signo de Virgo se da cuenta que es mucho más que materia que es mucho más que tierra y se da cuenta que él tiene imaginación que tiene sueños y pasa al mundo de agua donde vemos a la Virgen con el niño simbolizando el signo de Pisces entre los ángeles de Scorpio y Cáncer vemos claramente que encima están los tres ángeles que simbolizan el elemento de aire y vemos a Acuario no a Géminis entre Acuario y Libra si se analizan estos tres tres ángeles podemos ver que está encriptada la estrella de seis puntas que es el símbolo de Salomón el símbolo de David el símbolo de Bisnu el equilibrio entre el positivo y el negativo así pues en el elemento agua Cristo nos trae la ley del perdón que es la que purifica nuestros estados emocionales y el hombre en el signo de Pisces se da cuenta que es mucho más que agua que es mucho más que emociones que es mucho más que imaginación se desapega pues del agua tiende a adquirir un amor que no es que no que no que no que no que no que no lo ata emocionalmente sino que es un amor universal el amor de Cristo la la lección evolutiva del cristianismo y pasa al elemento aire donde el hombre aprende a desapegarse entre entre las ideas y entre el mundo del lenguaje el mundo de las matemáticas y el mundo de la ciencia y luego ve que hay algo más elevado que ese mundo del aire y por el signo de Géminis pasa al signo de fuego donde el hombre por medio de Sagitario se eleva moralmente y hace unos protocolos de ética y de moral y aprende a distinguir entre el bien y el mal así que vemos que este cuadro simboliza magistralmente todos los procesos de la astrología esotérica que lo conocían la intelectualidad de la Florencia del año 1500 en otros cuadros de Botticelli se ve que la mayoría de los esquemas geométricos de sus cuadros están en forma piramidal la mayoría utilizan el triángulo hacia arriba como símbolo de evolución espiritual contrapuesto al triángulo hacia abajo como símbolo de evolución material del enfrentamiento del equilibrio entre la tesis y la antítesis de la materia del espíritu etcétera así pues que ya es hora de reivindicar este magnífico pintor con el estudio profundo de ese mensaje riquísimo que nos dejó en cuestión de metafísica en cada uno de sus cuadros de los